Bueno, tengo aquí un aparato que básicamente es con lo que hago yo esto de la música, estas mis cosillas. Entonces esto es un aparato que cuando yo aprieto un botón graba y repite todo lo que yo digo. 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 Graba y ¿qué? Bien, lo tenéis aprendido. Muy bien. ¡Ué! Un aplauso por aquí, por favor. No os canséis de aplaudir ahí. Entonces hacemos algo así como... ¡Hip, hip, 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 hip! Mi nombre es Kirizón, si, si. Mi nombre es Kirizón, si, si. Si. Mi nombre es Kirizón, si, si. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!